Bueno, y vamos a hablar de moda en esta oportunidad, que por favor déjeme decirle que me ha dejado sorprendido. Vamos a hablar de La Paz Moda. Sorprendida, impactada, eufórica, no nadada. Bueno, yo creo que el rojo es el color de mucho poder, mucho poder. Son pocos los que se atreven a usar rojo y no es porque lo tengan puesto el día de hoy. Sí, ¿tú crees? Lo que pasa es que ha sido algo muy interesante en La Paz Moda. Ahí está, ahora sí. Lo que pasa es que en La Paz Moda generalmente se trata de innovar con algunas cosas. Y uno que otro loco por ahí trató de innovar. No, o sea, a mí me dijeron que lo miraban más de lo común. ¿Sí? Sí, sí, me estuvieron diciendo ahí que estaban atentos a su traje. Y no precisamente por los colores y es a lo que nos tiene acostumbrados. No, 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 usted cambió. Y es así, ¿por qué La Paz Moda, este evento organizado por Marcelo Ruiz, este evento benéfico, estuvo con invitados especiales. Vania vestida de novia, ¿estará adelantando algo? ¿Puedes creer, Dios mío? Yo creo que sí. Bueno, dice mucha gente que no hay que vestirse de novia antes porque, bueno, es mala suerte, que no sé qué, de algunas supersticiones, pero no importa. Vania se lo puso y usted también. Sí, Vania estaba muy simpática de novia. Usted también estaba simpática. Muchas gracias. Mucha gente lo vio, mucha gente habló de eso, pero nosotros se lo vamos a mostrar en esta nota, mira. ¡Gracias! 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 Fantasía, glamour y belleza es lo que se vivió en el desfile de La Paz Moda 2019, realizado este fin de semana en el campo ferial Chuquiago Marca. Y gracias a Bolivisión, este evento ha sido un éxito, gracias al apoyo de ustedes y un honor de verdad que todos estos corazones solidarios se hayan sumado. Toda la producción que se ha sumado y de verdad engalándonos con la belleza, como compañía y obviamente de todos los amigos que nos han presentado, de famosos artistas, deportistas, pero lo más importante, gente de a pie que ha dicho yo quiero aportar con mi entrada para ayudar a los niños de la Legión de la Buena Voluntad. Los presentadores de al día resaltaron en esta pasarela, un evento que reunió a personas de distintos medios de comunicación, todos apoyando una noble causa, aportando a la Legión de la Buena Voluntad. Me gustó mucho esta experiencia, más aún por el hecho de que uno va a ayudar. Eso es lo importante. Yo quiero agradecer a Marcelo, a NINFA de verdad por todo el trato que nos han dado, por toda la preparación, pero también por habernos invitado a que participemos de este evento. Y ha sido lindo porque la gente se ha sumado, la gente ha apoyado, así que una gran experiencia. Me siento muy feliz y muy contento, de verdad. Primero porque tienes tu fin benéfico, ¿no? Y segundo porque sientes el calor de la gente, esos besos, esos abrazos que siempre viene el programa, siempre viene la revista, los noticieros. De verdad que es un contacto muy lindo, como te digo, por lo que tienes con la gente. Me llama mucho la atención tu traje, los colores, bastante llamativo. Sí, mira, te cuento que es una idea propia. Algún día se me ocurrió y dije, si hay esos conjuntos arriba o blanco o negro, digamos, arriba rojo y abajo negro, ¿por qué no a la mitad? Y le ha gustado a mucha gente. Este evento organizado por Marcelo Ruiz, sin lugar a duda, fue un éxito total, reflejando el trabajo de importantes diseñadores. Los asistentes aseguraron, esperan con ansias, la nueva versión de La Paz, Moda y Belleza, el siguiente año. No voy a decir quién, pero a mí me lata que ya te han comprado el vestido, cariño. ¡Ah, ta, ta, ta! ¡Ay, música de boda! Ustedes permiten comer y bailar gratis. Bueno, ¿es un pedido especial o es casualidad? No, casualidad de la vida. Ah, nada que ver. Sí, 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 no, no, no. ¿Y tú estabas de acertijo? ¿Te gustó el vestido? Sí. Me gustó, me ha encantado, de verdad. A mí me encantó cómo ha entrado a Bania, ¿no? Que vos no te has quedado atrás, te diré. No, no me digas nada. Pero eso no era de boda, ¿eh? Claro, lo tuyo, lo importante. Era mucha cosa. Porque ella decía, mi maquillaje, se ha imaginado hasta el momento que se casa con Pablo. Ah, ah, ¿con quién? No, no he dicho nada, yo no he dicho nada. Ay, ay, ay. Creo que está ahí en la pasarela, en la pasarela. Ay, qué bandido. Pero sabes que tu traje hermoso, me encantó mucho. El tuyo también. El tuyo también, estaba lindo. Siempre marcando la diferencia, eso es lo bueno. Me voy a poner un día aquí, porque es lo que me dicen. Lo traigo el mío. Les va a dar un infarto. Bueno, chicos, así le hemos pasado muy bien.